La competición por las mejores fotos ha comenzado. Como participantes del concurso fotográfico, recorremos Barcelona para inmortalizar lugares de interés y emblemáticos edificios. Los encuentros con dragones están asegurados. 86 cartas de fotos de lugares de interés, 24 cartas de transporte, 32 fichas de edificios del perfil, 6 fichas de tema, 6 losetas de cámara, 6 fichas de zoom, ficha de dragón, 6 peones, 6 marcadores de itinerario de luz, tablero, instrucciones en castellano, catalán, inglés, francés y alemán. Antes de empezar, colocamos el tablero en el centro. El número de jugadores determina la cantidad de fichas de edificio de perfil que situaremos en sus correspondientes zonas. Tras barajar las cartas de fotos de lugares de interés, se dejan 4 visibles, en partidas de 2 a 4 jugadores, o 5 en retos a 5 y a 6. El mazo se deja a un lado. Tomamos al azar dos fichas de temas, devolviendo las sobrantes a la caja. Cada participante recibe una cámara de fotos, las piezas de un color y 3 cartas de transporte. Las demás conformarán un mazo central. Coloca el peón en la casilla de salida marcada en su cámara. El zoom se sitúa con el 3 a la izquierda. Se obtiene una ficha de perfil oculta ante los demás. Se completa el escenario dejando otras 4 cartas de fotos de lugares de interés en el itinerario de LUT. Deben pertenecer a zonas distintas, por lo que se descartan hasta conseguirlo. Los marcadores de los jugadores se colocan a la izquierda. Mostramos una nueva carta, aunque esta vez para descubrir la guarida inicial del dragón. A continuación se descarta. Comienza la partida. El turno de un jugador se compone de dos fases, con una mecánica que se repite hasta que alguien saque su octava fotografía a un lugar de interés. El jugador mueve su peón hasta dos casillas por puntos conectados. Si juega una carta de transporte, podrá avanzar su peón hasta tantos espacios como se indique en ella, descartándola tras su uso. Podrá pasar por un punto ocupado por otro peón, pero no quedarse en él. Tras el movimiento, realizará una acción a escoger entre sacar una foto, visitar un punto de información o coger el metro. Podrá sacar una foto desde la casilla en la que se encuentre a un lugar de interés seleccionado por los jueces, a un edificio del perfil, al itinerario de luz natural o al dragón. El zoom permite sacar fotos a distancia, en base a los puntos que quieran gastarse. Cada punto equivale a un espacio adicional, sin importar que esté ocupado por otro jugador. Los puntos de zoom no se recuperan. Al sacar una foto a un lugar de interés, toma la carta para dejarla boca arriba en su zona. Se repone el espacio dejado. Al fotografiar un edificio del perfil, obtiene su ficha si hubiera. También la deja visible. No podrán tenerse repetidas. Cuando se hace una foto, al itinerario de luz, se mueve el marcador hasta esa carta. Cuanto más se haya avanzado, más fotografías podrán puntuarse al final de la partida. Las cartas del itinerario de luz nunca se retiran. Debe completarse en orden. Por último, al fotografiar al dragón en su guarida, el jugador podrá, sin mover su peón, sacar una foto de un lugar de interés, de un edificio del perfil o de la siguiente del itinerario de luz. Otra opción será descartar todas las fotos de la selección para sustituirlas por nuevas. Tras este encuentro, descubre una nueva carta para enviar al dragón a una nueva guarida. Se descarta. Debe ser distinta a la anterior y no estar ocupada por peones. Si decide visitar un punto de información, roba cartas de transporte hasta tener tres en la mano. Antes de robar, es posible descartar. Esta acción permite entrar por una estación de metro y salir por cualquier otra. Podrá entrar por un metro ocupado, pero siempre tendrá que salir por una estación libre de otros peones. La partida termina justo cuando alguien realice su octava fotografía de un lugar de interés. Se cuentan los puntos. Cada foto del lugar de interés suma tres puntos. Añade uno por cada tema distinto que esté presente y que se corresponda con los temas seleccionados por los jueces. La posición alcanzada en el itinerario de luz indicará cuántas cartas se pueden puntuar. Si no se ha avanzado, ninguna puntúa. Se descubre la ficha de perfil, con una secuencia diferente para cada jugador. La puntuación se calcula en base a las partes de la secuencia que se completen en orden. Cada ficha sin conectar añade un punto. El vencedor será quien sume la mayor puntuación. Zoom in Barcelona cuenta con reglas de iniciación, donde no aparece en el Zoom ni el itinerario de luz. No hay secuencias del perfil, por lo que se obtendrán puntos atendiendo al número de fichas que se tengan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.